Música Empezamos a echarle ganas, el de la camioneta roja en sí desenganchó para poder jalar la otra camioneta porque estaba quemando gente abajo del otro remolque. Kilómetro 67, autopista Los Altos, municipio San Miguel el Alto. Tres lesionados, siete personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Una camioneta con más de cinco personas, al parecer originarios de Autlán de Navarro, circulaban en dirección a Guadalajara cuando un camión de carga pesada les cayó encima. Luego de perder el control, romper el muro de contención y terminar en el carril contrario. Al impactarse el camión de carga con la camioneta tipo pick-up, ambos vehículos ardieron en llamas. Quienes fueron testigos aún con el fuego y el peligro comenzaron a ayudar. Esticamos a tres personas todavía lesionadas, pero sí, hubo bastantes muertos. ¿Qué es la niña? La niña más triste, la pequeña. Cuando unos oficiales de la Guardia Nacional sí se pusieron las pilas, se pusieron la camiseta y también andaban entre las llamas. Resultan siete personas oxisas, tres de ellas están calcinadas. Se desconoce en estos momentos el sexo de las personas fallecidas. La menor está calcinada, la de meses está calcinada y la pediátrica está expulsada de los fierros retorcidos. Del camión pesado, al parecer, el conductor y el copiloto murieron prensados entre los fierros retorcidos. Sobre la autopista, además del cuerpo de una de las menores que salió proyectada, se localizó un cuerpo más. De entre las llamas y el aparatoso accidente, tres personas fueron rescatadas con vida y trasladadas en estado grave a un hospital de Tepatitlán. Hasta el momento, el destino donde se dirigían es desconocido. Con imágenes de Joni López, Daniela Berumén, Quiero TV.